Durante la mañana de este jueves, Lepe ha celebrado un acto con motivo del 45 aniversario del grupo Scout Rode del municipio. Concretamente, se ha celebrado el día del fundador de estos Scouts Leperos a las puertas del consistorio. Con motivo de esta efeméride, los miembros del grupo y sus familiares han lucido una pañoleta identificativa, además de llevarse a cabo la izada de la bandera de la flor del Lys Mundial y la lectura del correspondiente manifiesto. Y reflexionar acerca de todo cuanto aporta el movimiento Scout a nuestra sociedad. Renovar nuestra promesa Scout y el compromiso que tenemos de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Consiguiendo un planeta más sostenible, más solidario, más igualitario y sobre todo en paz. Como todos los años, el 22 de febrero celebramos el día de nuestro fundador, Baden Powell. Y nada, nosotros lo hacemos con los niños también, pues, celebrando de una manera diferente. Intentamos que este día los niños lleven su pañoleta al cole, al instituto, a nuestros puestos de trabajo, los responsables. Y nada, hemos cumplido este año 45 años y queremos cumplir muchísimos más en nuestro grupo Scout Rode. Día de lo más especial para el grupo Scout Rode de Lepe, que con motivo de su aniversario fundacional, llevarán a cabo una gincana el próximo sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de España de la localidad. La inscripción es gratuita y abierta a todos los jóvenes a partir de los 6 años que quieran pasar un buen rato y descubrir el mundo Scout. La inscripción es gratuita y abierta a todos los jóvenes.